GAPI conoce gente, GAPI conoce gente peligrosa de noche del gorro, no tengo gorro este es el Christian God 2.0 este es el Christian God responsable que hace steam todos los días 5 horas, 6 horas, 7 este es el Christian God de boya espérense nomás con chino Ares, el Christian God de boya va a salir musculoso, Chad y Ebi el chupan huevo y tenemos todos y da y somos todos negros y somos todos negros y somos todos negros y somos todos negros negro de verdad no no te cago en tu empada porque no te lo mereces eres un pelotudo soy un pelotudo arte fascista y todo lo que sos no te cago en tu empada no te cago en tu empada porque la verdad no lo filmes boludo no, no lo filmes boludo no, no lo filmes boludo pensar que este guana sea crítica ven culiao ven, esto es lo que pasa esto es lo que pasa cuando se van de la comunidad crítica les va bien buenas vos maestro cuantos años tenes y por que estas vestido asi 38 soy cosplayers ah sos grande vos tenes sexo si mucho mas que vos seguro si, eh si donde encuentras estos lugares culiao excelente, 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 muy buen talento el que tiene muy bien el muchacho gente rara culiao bueno, esto es una noche que estamos acá con los muchachos inicia la noche, inicia la noche, la parte nocturna estamos con dos personas de la calle, ¿no? ¿como le va maestro? buenas noches buenas noches, te agarremos el fano, si si, tengo un vasco, tengo más hambre que el maestro de escuela de provincia acá el muchacho si, te comento para tener un contacto con una mujer tener que tener una platita en mano, ¿me entendés? ¿alguna modelo que te guste? a mi gracias al fano ¿que le harías? eh gracias por los botiquines weo, muchas gracias pero, te haría ponerle dos horas chupándole bien la vagina ¿como es? ¿como chupas? y no se si, osea, osea, osea porque si estoy hablando, me estoy envergando osea, por eso te digo me gustan las mujeres, me gusta el cuero el cuero argentino, el cuero el cuero me gusta ¿que es el cuero? el cuero ay dios Las campanitas, ¿no? del clitor y hagan Tinin, tinin, tinin Ah, tenías muchas ganas de sexo Maestro, ¿cómo le va? ¿Se le puede ver la cara o va a ser cagón y va a mostrarse enmascarado? Ah, tenés 48 años Justo, 48 años Impresionante ¿Cuántos hijos encima, maestro? Cuatro Ah, está grandecito Y otro con tu novia también Ah, de ver, de ver, de ver Usted sabe que acaba de lograr algo increíble en el mundo Como tener sexo y al mismo tiempo vestirse así como en los jueguitos, ¿no? Y preguntale a tu novia si tengo buen sexo Y ¿cómo coges? Con la espada, perdóname ¿Qué es eso de arma? Ahí va Esta es de cartón, ¿no? Cuidado, cuidado Abajo tengo la de verdad ¡Oh! ¿La quiero ver? Culiado, sí, uno que parece como de 35 Digo, de Chopico 35 de Chopico ¿Le voy a verla? Uy, se va a ver Le voy a ver la pija ¿Cómo se llama este personaje? El Vengador Rojo A ver, muéntenme la pija ¿Sale en el aire esto? Bastante grande, bastante grande Mostró el pene serio Mostró el pene serio Lo vimos todos Lo vio usted también No, 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 no El señor no es un chico ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Vení, cabrón Vení, cabrón Vení, puto Bueno, estamos acá No, pala, gaspíale Vamos ¿Cómo pala, boludo? ¿Cómo pala? Un poquito de pala No, por ahí, por ahí Sigámoslo, sigámoslo ¿Cómo le va, muchacho? ¿Cómo vas, Pito? Tranquilón ¿Qué andas? Porque recién me grindaste Que vamos a tomar pala Vamos a tomar un poquito de pala ¿Subiste? ¿Qué vamos? Abrime, abrime, abrime Subí, subí, subí Sí, 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 sí ¿Dónde está la pala, boludo? ¿Cuántos años tiene el muchacho acá? Actualmente 31 años ¡Excelente! 31 años y de que labura maestro. Hago... bueno, ¿cómo se llama? No labura. ¿Qué vinieron a buscar, la verdad? Putas, ha sido una puta. ¿Putas? Putas, putas. ¿Mujeres? Mujeres. ¿Él es más respetuoso? Las mujeres. Mujeres sinceras. Sinceras. ¿Me apoyaste, boludo? ¿Quién? ¡No, no, no! ¡Es medio puto! ¡Es medio puto! ¡Y somos todo puto! ¡Para! ¡Somos homosexuales! Uy, me parece que yo... No, no, no te puedo apoyar en eso. ¡Uy! ¡Esto no anda! ¡Esto es una mentira! ¡Es una mentira y quiero declararlo adelante de todos ustedes! ¿Se le gustaría estar ahí, Juliado? El micrófono. Usted tomó de la buena. El tomo de la buena. Por eso me doy cuenta que este micrófono es una poronga. Y una vela de un pajarito. Mentira. Es verdad, para revivir. Es una gallina. ¿Metiste la pizca en un pajar? Sí, en una gallina. Estaba en el campo, loco. Fue un desgracia. Sí, estaba en el campo. ¿What? ¿Dónde? ¿Me estáis güeyando? ¿La reviví? No, 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 pará. Le metiste la pizca a una gallina. Sí, me la culpé. ¿Eso no está bien o sí? Está bien, pero bueno. ¿Está bien no ponerla? Claro, es como última opción. ¿Qué es esto? Y no había bota. Mirá para allá campo. Allá Pampa. Allá vía. Estaba en Pampa y la vía. La casata, así al cuello. Miré para la gallina. Por acá... Zofilia en pleno Palermo. El culo rosado. Allá arranqué y dije... Ya. ¿Un liado que es tú? Me hice así, de verdad. Los baneados. Sí, la ca***. Y le mandé pa' delante. La Shelly Neck. O sea, te cogiste una gallina... Perdón, eh. Vamos a bajar... Vamos a bajar la tierra. Te cogiste una gallina pensando en tu mente que era un humano. La Shelly Neck, Karina. Mal, mal, mal. Y Zofilia una sola vez y después nunca más. Era pibe, eh. Jovencito. Y tenía más grano que un ch... ¿Esta gente no tiene nada que perder? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no cuenta tan natural, güey? No, tanto no. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo es la noche de Buenos Aires? Cojan en Buenos Aires. A la mierda. Provence, Buenos Aires. Acá está toda la movida. ¡Eh! ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! ¿Qué opinás del efecto Mandela? Mandela me chupa la pija comunista, hijo de remil, puta y la concha de su madre. ¿Cómo me vas a preguntar por el comunista de mierda de Mandela? Mauricio Macri, ¿tiene alas? Macri no tiene alas, boludo. Tiene una poronga que se lleva puesto a todos estos corruptos, hijo de puta que están viviendo. La prostitución es legal. La prostitución es legal y me cojo a toda puta que se me cruce por el mundo. Uy, está como loco. Se sigo al cero kilómetro. A ver, se sigue. Se sigo al cero kilómetro y me llevo la concha de Tormana y me llevo todo lo que vengo. ¿Qué opinan de Dios? Dios existe y es y crean en él porque Dios es la verdad. Bajate, bajate un cambio, bajate. Señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Ya se enteró de la noticia? No, ¿de qué? Contame. Marcelo Tinelli acaba de ser hallado. ¿Quién es Tinelli? Pegado con un dogo, viste, el perro, la rosa dogo, sexualmente. No. ¿Quién es Tinelli? Espera de echar. Toma como meme, como humor. No, bueno, si realmente es así, la verdad que, bueno, le deseo lo mejor y que tenga una pronta recuperación. Claro, pero ¿tuvo sexo con un perro? Ah, no, no te entendí esa parte. Me estás diciendo que me decía que le mordió el perro. Hay mucha gente que está ahora mismo en Twitter comentando del lado de Marcelo Tinelli para que se mejore. Hay gente que dice que no, que no se tiene que mejorar porque claramente tuvo sexo con un animal. ¿Usted de qué lado de la brecha está? Del lado que se mejore porque es un ser humano, pero es un tarado por haber hecho lo que hizo. ¿Usted se clavaría un animal? Obviamente. ¿Podría decir Hashtag Fritinelli? Hashtag Fritinelli. Les pido que no se rea porque esto va a salir en la televisión. Chupar una buena vagina y decir... Eh, guapi del pueblo, loco. Guapi lo ayuda, amigo, y es un capo, loco, un argentino, hermano. ¿Usted usa preservativo? Pobre y todo, siempre uso poncho. Duraba el corazón hace cuatro meses en los medios años. ¿Notaste algo raro en tu cuerpo? Yo tengo un par de costritas, viste. Para, 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 ¿te ves celular pija? Chavo, odio. Queso, queso. Yo te lo voy meando y me parece queso. Nooo. Hizo pi y largaba medio kilo de ricota. Me arriesgaba de ponerla. Yo la tomo de infladores, viste. Pa, pa, pa. ¿Qué sería una mujer ideal para usted? Un buen lomo, un buen cuero. Y yo la dejo como un churraco de croto. Un cuero. Un churraco de croto. Un croto cuando agarra a un churraco. Nunca vi un churraco. Julián no entiendo nada de lo que están hablando. ¿Hace cuánto que no tiene sexo? Yo antes de la pandemia no cojo. ¿El cuco existe? ¿El cuco me chupa la pija con labio leporina o que se fije como está la luna? Y vas a ver si existe. ¿Te gusta la depilación masculina? ¿La depilación masculina? Me parece... Especialmente me da miedo a Argentina. ¿Vos están diciendo que le da miedo a Argentina ahora, joder? Los sexuales... ¿Ustedes creen que en su país no pasa esta, güey? Pasa, pero están en el PC, güey. Puto. El hombre tiene pelo y que se vayan a la concha de su madre. ¿La pansexualidad existe y cómo lo relacionamos con la sofilia? Eh, eh... Sofilia, sos un hija asqueroso, hijo de... Puta. Que te cago a palo ya, boludo. ¿Te cojerías un caballo? Un país. Ni en pedo. ¿Por qué? Porque, boludo, no soy sofílico, hijo de puta. Tenés cara sofílico. Ni en pedo. No. No, 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 no. No, 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 no. Vos tenés cara sofílico que yo, boludo, de puta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sos rubio con corbate y con saco, boludo. ¡UHHHH! Muchas gracias, vayas para allá, se lleva la bolsita y el cero kilómetro. ¿De quien me llevo? Acá, toma esta, te lleva. Regalada. Para cerrar vamos a hacer un canto, eh. Un, dos, tres, ya. We are the world. We are the Chile. ¡No murió! ¡Me banearon! ¡Me banearon! Ahora volvió, ahora sí, ahora volvió A mí no se me ha caído nunca ¿Qué hablas? Pidiendo de pana We are the Wayne Cidre Impresionante, impresionante We are P We are P We are P We are P